Bueno pues hola a todos, yo soy Datupa Fitness, entrenador personal online y bienvenidos a un nuevo vídeo Os traigo un vídeo con una temática muy muy interesante porque vamos a hablar de los cheat meals Así que, antes de nada, recordad código de descuento Datupa en MyProtein para recibir un descuento en toda la web Siempre, siempre el mayor descuento que haya lo tenéis con el código Datupa y desde el link que tenéis en la descripción Y para poder uniros al equipo Datupa, ya sabéis, el link que tenéis en la biografía de Instagram os lleva a mi WhatsApp y por ahí podemos hablar Bien chicos, vamos a hablar sobre el tema de los cheat meals, las comidas libres, ¿vale? El concepto de cheat meal es un poco más popular, entonces, comidas libres, las recomiendo, no las recomiendo ¿Qué recomiendo yo como cheat meal? Yo los hago, ¿qué ocurre, verdad? Bueno, para poder hablar de los cheat meals debemos distinguir tres periodos, más bien dos, ¿vale? Porque creo que el periodo de mantenimiento nadie está en ese periodo o no suele estar El periodo de volumen y el periodo de definición, ¿vale? Dependiendo de si estamos en uno u otro, vamos a meter o no los cheat meals Voy a empezar con el definición porque vamos a terminar mucho antes, ¿vale? ¿Chid meals en definición? No, la respuesta es no, nunca y en ninguna fase de la definición ¿Por qué? Pues os voy a poner un ejemplo muy muy sencillo, ¿vale? Imaginaos que yo me mantengo, perfectamente es como yo funciona, yo funciono con poquitas calorías Imaginaos que yo me mantengo con 3.000 calorías, ¿no? ¿Y cómo 2.500 para perder peso? Pues bueno, a lo largo de la semana, mejor dicho, a lo largo de 5 días Por ejemplo, de lunes a viernes habré acumulado un déficit tampoco muy grande, ¿vale? Simplemente tenéis que multiplicar el déficit de 500 por los 5 días, ¿vale? Entonces al final son 2.500 calorías Si yo llegaba el viernes por la noche o el sábado o cualquier día del fin de semana Que es cuando la gente suele hacer el cheat meal Y yo, pues bueno, tengo mis comidas Es muy sencillo que yo tire por la borda gran parte del progreso Porque si, por ejemplo, yo me voy a comer una simple hamburguesa Pues al final una hamburguesa tiene alrededor de 1.500 calorías Depende de la hamburguesa y depende del sitio que vayáis puede tener más o menos Normalmente una buena hamburguesa de un tamaño considerable Pues tiene unas 1.500 calorías Unas patatas tranquilamente tienen 1.000, ¿vale? Cuando os ponen patatas fritas por algún sitio No son patatas fritas, o sea, no son patatas hechas en el airfryer Son patatas que pesan bastante Hechas con aceite que las recubría y que lo han ido absorbiendo por completo Por lo tanto es fácil que te vayas a las 800, 900 o 1.000 calorías Con un paquetito de patatas, ¿vale? Con una ración de patatas Eso ya te hace un total de 2.500 calorías Ya todo el déficit que has hecho lo has tirado por la borda Por comerte una simple hamburguesa con patatas Imagínate la gente que mete un entrante y que mete un postre No tiene ningún sentido, ¿vale? ¿Qué cheat meal puedes hacer en definición? El que hago yo de vez en cuando Cuando ya no lo hago, pero cuando me quiero salir de la dieta Porque estoy muy saturado Me voy con Tania y me como un entrecot, ¿vale? Por ejemplo, si tengo dos comidas que son la cena, por así decirlo y el precama No las hago y meto un chuletón Eso es mi cheat meal, ¿vale? Un chuletón, un entrecot de 400, 500 gramos, ¿vale? Un medio kilo de carne Que es un buen aporte de proteína No tiene hidrato, un poquito de grasas Y normalmente si viene con patatas Depende de cómo estén hechas, las como o no ¿Vale? Pero eso es mi cheat meal en definición Y lo hago muy de vez en cuando Normalmente no lo hago porque la etapa de definición es una etapa en la que no nos interesa estar, ¿vale? Es una etapa en la cual simplemente estamos quitando grasa, tejido adiposo No estamos ganando masa muscular y como tal no estamos mejorando Por lo tanto, a menos tiempo pasemos en esta etapa mucho mejor Y el cheat meal al final es simplemente una forma de retrasarlo Porque aunque no te pases de las calorías que has hecho como déficit Si un kilo de grasa son 7000 calorías Y tú estás acumulando, pues por semana, esas 2500 más o menos Si aunque no te pases 2500 luego Pero aunque te pases 1000 ya son 1500 solo Y vas a tardar en quemar un simple kilo de grasa Un mes y medio, ¿vale? Y al final si quieres bajar 10 kilos, 8 kilos Y que te vas a tirar un año, en definición, dos años No tiene sentido, ¿vale? No lo hagas y vas a procesar mucho antes Y vas a poder entrar en volumen Y en volumen sí que veo con mucha cabida los cheat meal Ahora bien, no soy partidario de meter hamburguesas y cosas, pizzas Y eso de manera frecuente Partiendo de la base de que no es lo que a tu cuerpo le viene mejor, ¿vale? Entonces estás acostumbrado a hacer una dieta limpia Una dieta saludable y demás Que tú de vez en cuando, una vez a la semana Le metas a tu cuerpo una bomba calórica Y una de grases saturadas de azúcar y de todo Pues, hombre, no es lo que mejor le va a venir Y no va a hacer que tu cuerpo funcione a la perfección Ni que tu salud esté en su mejor momento, ¿no? Entonces, yo soy partidario de cheat meals Como puede ser, por ejemplo, un buffet libre de un sushi Me encanta ese cheat meal Me encanta Es cierto que tiene azúcar, ¿vale? Es cierto que no es del todo súper saludable Pero por eso también está un cheat meal, ¿vale? Considero que es mucha mejor idea meter ese cheat meal Que viene por parte de ratos de carbón Con un poquito de proteína y un poquito de grasa Para rellenar un poquito las pilas y comer algo rico Y comer sin ningún problema y sin miramientos Tampoco me pongo hasta arriba De hecho, me suelo dejar alguna comida Entendéis por dónde van los tiros, ¿no? Otro cheat meal El mismo chuletón que os he dicho antes Pero con patatas y algún entrante o algún postre Otro cheat meal que me parece perfecto Otro, una paella Por ejemplo, aquí en España se come mucho la paella Sobre todo en Valencia Una paella Un cheat meal genial Otro cheat meal Yo qué sé ¿Qué te apetece? Un bocadillo de jamón con queso Pues un bocadillo de jamón con un poquito de queso Sin ningún problema ¿Qué tal con la familia? ¿Qué vas a ver a tu madre y que te hace una comida? Eso es tu cheat meal Eso es lo que yo veo como cheat meal No irte a cualquier sitio Reventarte Cogerte de un entrante o dos Un principal Un postre Luego irte al McDonald's Con un McFlurry No lo veo ¿Vale? No lo veo ¿Lo he hecho? No lo veo ¿Vale? Ya, no lo veo más Y no lo recomiendo a nadie ¿Vale? Al final la comida libre En definición es una excusa para saltarte la dieta Y en volumen Es algo que te puede servir para liberarte un poco de la tensión de comer mucho O de comer muy, muy, muy estricto O lo mismo todos los días Pero incluso si tú no haces una dieta lineal en la que comas lo mismo todos los días No veo ni necesidad de hacer cheat meal Yo tengo muchos asesorados Que en el equipo de Atupa mínimo tienen tres planes de comidas Y ni siquiera hacen cheat meal en volumen Porque dicen Tío, es que con los planes de comida que tengo no me apetece ¿Vale? Entonces tampoco le vería el sentido En mi caso Cuando hago cheat meal en volumen Es por un objetivo de socializar En el sentido de Surge cualquier comida Cualquier evento Cualquier fecha o fiesta Y como aprovecho que estoy en volumen Pues para poder comer De la gastronomía del lugar A donde vayamos En definición Ni lo hago, ¿Vale? No como de lo que sea Y salada Y ya está ¿Vale? Y eso no va a incrementar vuestras calorías mucho Pero al final lo cojo para Para poder Estar un poco con la gente Y demás El cheat meal yo no lo veo O sea, no veo esa obsesión Que tiene la gente con la comida De ponerse hasta el culo De hecho, mucha gente habla de la salud mental Respecto a la relación con la comida Y mucha gente de lo que Lo que hace es Dice que tiene una relación súper sana con la comida Y está todo el puto ahí haciendo cheat meals Y dicen que eso es porque tiene una relación sana con la comida Para mí eso es no tenerla O sea Que tú estés esperando al puto viernes Para comerte una hamburguesa Dos bollos entrantes Y de todo Y te pongas hasta el culo Y que digas No me importa Porque tengo una buena relación con la comida Para mí eso es Que tengas una pésima relación con la comida ¿Vale? Creo que una buena relación con la comida Pues tengo yo Que en definición Esa es mi objetivo Y no lo como Pero sin volumen Si me apetece Y sale a la ocasión Me lo como Y ya está No estoy esperando A que llegue ese día con ansias Para reventar Con todo lo que hay en la mesa ¿Vale? Así que chicos Esto es un poquito Mi opinión sobre los cheat meals Sobre las comidas libres Os aseguro que mi enfoque A nivel de salud mental Es bastante mejor Y encima Os va a hacer progresar Muchísimo más en la gimnasia Así que Yo os recomiendo Que toméis ejemplo de lo que digo A partir de ahora ya Cada uno que haga lo que quiera Pero lo dicho No me lo haya más Y espero que os haya molado Y nos vemos en la próxima Chao, chao, chao